Aquí estamos en Londres y me he encontrado con el estreno de esta película de Lindsay Lohan, sí, la que le gusta... Sí, así que vamos a gritarle algo, ¿no? Que vas a ir ahora por la puerta de atrás, hay un puñado de peña esperando y venga, va, vamos. No sé quién coño es el tío este, pero la gente le pide autógrafos y... ojos y todo, tío. Puta amo. Tiene un aire al pachino, ¿no? Tiene un aire, ¿no? Al pachino. Ahí atrás, por ahí abajo. No va a salir. Esa puta... ¡Viva Vegetta! 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 por no haber subido ningún vídeo la semana pasada pero es que estaba en Londres así de barcos y putas sí puto amo y por eso no puedo subir ningún vídeo y en segundo lugar también quería comentaros que esta semana como sabréis se celebra la Madrid Games Week y voy a estar allí si no hay ningún problema el sábado y el domingo me podréis ir por allí, no sé si grabaré algo o no, pues a lo mejor grabo algo y lo pasaremos bien, ¿no? espero que no haya mucha gente, ¿no? pero bueno, y por último quería también daros una noticia que próximamente vais a poder comprar productos, ¿no? las camisetas de que viste de que pasa troll o de como trola a tu vecino la vais a poder comprar en la página web de PorunTubo la dejo por aquí abajo, ¿vale? y nada, seguirles en Twitter estar muy pendientes porque a falta de unos problemitas que tienen con Paypal, ya lo tienen a puntito a puntito, ¿eh? y todo rico bueno, yo os dejo ya un troleito ¿no? de Minecraft, que he hecho así muy rápido, muy rapidete para que aprendáis vosotros también a cuando entráis a un servidor y no tenéis más que un pico de madera y cuatro mierdas pues podéis trolear a vuestros colegas vamos a verlo, ¿no? vamos a verlo espero que os guste y nos vemos ya, ¿eh? nos vemos próximamente que esto ya vuelve a coger ritmo y... y se va a liar se va a liar ¿qué pasa trolls? como veis he vuelto a Minecochia y se me ha ocurrido una forma de trolear así a usuarios nuevos muy sencillita básicamente porque no tengo un cagado de cosas como podéis ver tengo aquí cuatro picos y no tengo nada más he hecho aquí un agujero, ¿vale? como veis aquí una caidita no muy grande para confiar a la otra persona y cuando venga vais a ver qué pasa, ¿vale? vais a ver qué pasa vamos a buscar a alguien que acabe de entrar no hay mucha gente ahora mismo yo soy mamasita buena y mirad ManuGamer98 ha conseguido el logro haciendo inventario este acaba de entrar seguro es un novato así que vamos a mandarle un privado y... a ver si viene ¿eres nuevo? joder has conseguido un puto logro ven conmigo que te doy algo de comida si quieres y la cara feliz muy importante el detalle de la carita feliz pon barra TPA SRP uy que me cuelo mamasita casi la lío y pongo mi nick vale ahí está a ver ten comida vale la cosa hay que disimular y hay que darle comida pues así, ¿vale? tirándole al agujero como si acaso como y el chaval mira que se tira que se tira que se tira mirad mirad lo que pasa mirad lo que pasa Mira, 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 mira Que le va, que le va, que le va, que le va Que le va, que le va Que lo está malvando, lo está malvando Ha tomado por culo, míralo, míralo ¿Qué le ha pasado? No muere ¿Qué cojones? Se le ha salvado Ha puesto un cubo, ha puesto un cubo ¿Ves a tomar por culo, Manu, Manu? Ahí está Ha tomado por culo Si no tienes nada, pues así troleamos a un novato Vaya tela Marigón Dale a like y suscríbete Eh, Vegetta Eh, Vegetta Eres el mejor youtuber Eh, qué cojones Es que no sé qué tiene esta mierda de canción Que no me la puedo quitar de la cabeza Willy, 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 Corre, que te atrapan, pero no te canses, que te matan, Willy, 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 Willy like, sus, sus, suscríbete